Sean todos bienvenidos a este nuevo capitulo de Dragon of Zelda Ocarina, no Majora's Mask Despues de mucho tiempo sin jugar Llega la hora De seguir con la historia Tenia pensado como En la noche y Tenia pensado en este capitulo Hacer mascaras Pero una vez viendo los videos Se me hizo como que muy hijo de puta El hecho de que hago toda Todo el proceso Del Templo del bosque Todo lo que es Las misiones del bosque Para entrar a este templo Y apenas afuera Apenas en el templo Ya este Lo dejo pues como que no Entonces dije na bueno Habra ya muchos dias Para los cuales hacer las siguientes Mascaras Pero Tenia planeado hacer ciertas mascaras Ciertas mascaras En cierto No se Venzo un templo Y luego hago un poquito de mascaras Y luego venzo otro Templo Y hago siguientes mascaras Y asi nos vamos Si se lo preguntan No pienso No No Ah Ah bien si llegue Yo decía No voy a llegar No voy a llegar Mmm Hay que hay Vamos a investigar Si no No quisi No No queria cagarla Ah bueno Que bien Y si lo preguntan No No tengo ganas De obtener las hadas La verdad Osea Pienso obtener casi Todo lo del juego Pero las hadas La verdad Me vienen dando igual No No siento Que sea la gran Mamada Como para Ir A lo mejor Lo hago fuera de camaras Y ya nomas les enseño Miren conseguí la hada Y esto es lo que me da A lo mejor Si es que Es lo unico Ah Que dolor Este culador Huele igual Que un pantano venenoso Es un pantano venenoso Talla Talla Hay palitos La vez pasada Me di cuenta Que compre Cuatro Judias mágicas Y las voy a desperdiciar Porque no las voy a utilizar No Ya no las voy a utilizar Pero bueno Pero bueno Ya Ya animo Ya animo A donde tengo que ir Vamos para allá Hop 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 Si ahorita Ahorita es temprano Por la mañana Que son las nueve De la mañana Las nueve de la mañana En punto Este Ya es tarde Y pues Nada Osea Ahorita me acabo De comer Un 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 Unos Quequitos No se como se llaman Es como Como muffins Saben bien ricos Blah Blah Y pues nada Eso 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 No tengo mucho que contar Wow Métete 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 Hop Estúpida rana No debió de haberse metido conmigo No debió de haberse metido conmigo Maldita 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 Si Durei ya Durei varias semanas Sin Sin grabar este juego Y ya tenía muchas ganas Como que No debo de dejarlo de lado Tanto tiempo Pero Como a veces en las sesiones Me Las hago muy largas Y hago unos cuantos capítulos Como en este caso Bueno Hice Para cuando ustedes están viendo este video Para cuando yo esté grabando este video Apenas está el capítulo 13 en mi canal de esto Y ya Este creo que si no me equivoco es el capítulo 10 Es el capítulo 10 Y si hay una gran diferencia de De grabación Y duró un chorro Y hay una gran probabilidad de que cuando acabe esto Ya esté en el capítulo 20 Encontraste el mapa El mazmorra Este Ya esté en el capítulo 20 Y apenas haya subido el capítulo 3 Pero es porque Pues imagínense subir 8000 videos En un día Como que Luego me quedo sin material Ustedes saben Ustedes saben Ustedes saben Hup 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 Creo que esto mientras sea El Deku Link No pasa nada No No me comen Porque lo hacen Te comeré Te comeré Toco 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 No hace eso Ta 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 Obtienes Una ya Pequeña Pequeña Mhhhh Tu 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 joye La verdad, tenía ya un montón, un montón, un montonazo de ganas de jugar este juego. Y ya, ya lo estoy jugando, ya lo estoy jugando. Lo quería jugar fuera de cámaras, la verdad sí tenía muchas ganas de jugarlo. Me, quería jugarlo fuera de cámaras y luego ya después, ya después de que haya disfrutado del juego por mí mismo. Ahora sí ya, ya juego, eh, eh, grabando. Pero no, no, la verdad, la verdad es que me dio huevo y dije, no, vamos a... Parece bastante ligero, bien, no te quedes ahí, pulsa ahí para cogerlo, ¿verdad? Navi, no, Navi, Navi, tú no eres Navi, tú no eres Navi, tú eres Taya. Taya, 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 Taya. Si me caigo voy a perder corazones y no quiero perder corazones, la verdad es que... Pero una mierda de corazones... ¡Ah, maldito! ¡Hap! La espada Cogiri es súper pequeña. ¡Ey! ¡Ey! Ok, eso es... Eso es estúpido, a ver, vamos a ver si con The Clank podemos hacerle algo. Toma, ya está. Toma. ¡No! Bueno, eso me recupera corazones. Creo que cada hada extraviada, si tú recoges una hada y necesitas corazones, te da hasta cuatro corazones, si no me equivoco. Cuatro corazones, cuatro corazones... Ta 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 Las mariposas Se vio un buen detalle Un buen detalle Pero me matan Son como polillas asesinas Polillas asesinas Link, no te caigas Si, es muy temprano por la mañana Muy temprano por la mañana Tenía ganas de grabar esto La verdad, tenía muchas, 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 muchas ganas de grabar esto. Eh, Link. Tranquila, viejón. ¡Ey! ¡No, no! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Ara, ara, 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 ara! ¡Me voy a morir! ¡No! 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 Jódete. Si no me muero antes y logro salir de aquí, Link, Link, Jódete. ¡Ay, Link, ay, Link, ay, Link! ¿Qué estás haciendo, muchacho? ¿Qué estás haciendo, muchacho? Necesito vida. ¿Aquí hay un jefe? Sí, sí, hay un jefe. ¡Qué bien! Esperemos que nos den cositas, corazones y todo. Sí, claro. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven para acá! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Pero es rival para Deku Link! ¡No es rival, no es rival! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Así, así es, así es! ¡No es rival para Deku Link! Ahora falta, porque ahora me quedé sin nadas. Mi seguro de vida... Ya no tengo seguro de vida. Me encanta el detalle de que Deku Link se meta a la cosa esa. ¡Encontraste la brújula! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! Ya me enteré, ya me enteré. Ahora tenemos las dos cosas que nunca utilizo en este juego. Ni en Ocarina of Time, ni en... Ni en este juego, no. Los mapas, no sé. En lo personal nunca... Nunca me interesó saber qué pedo con los mapas. ¡Hop! ¡Oh, Link! ¡Tú eres lo máximo! ¡Tú eres lo máximo! ¡NM! ¡El! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Oh, maldito! ¡Vamos a ver qué hay de acá! ¡Esperemos que haya hadas! ¡Esperemos que haya hadas! ¡Hadas, por favor! ¡Hop! Un corazón. ¡Perfecto! Y una rupea. ¡Wow! No está mal, no está mal. Pero podría mejorar. Podría mejorar mucho. Si me da 50 rupias. ¡Hop! ¡Hop! ¡Toma! ¡Toma! ¡PALOS DAKU! Que no me interesan nada más mismo. En el... Ten cuidado. Siento una presencia maligna cerca. Gracias, Navi. ¡Gracias! ¡PALOS DAKU! ¡Wow! Hay villanos o malos en este juego que se me hacen muy, 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 muy fuera de lugar. Pero estos... Se me hacen un buen... Un buen villano. Un... Bueno, no. Sí, bueno. Sí, villano. Son malos. Me matan. 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 Pero... Nunca se me hicieron... Fuera de lugar. Estos. Hay otros que sí. Ya, ya. Cuando llegue su momento les digo. Este... No siento que sea... Del universo Zelda. A ver. Tengo una idea. Maleo la macabra. Hop. Y métete. Métete ahí. Antes de que venga el malillo. El malillo. Oh, rápido, 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 rápido. Link, 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 link. Uy. Eso. Me sudó. Me sudó. Trudu. Tutu, 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 tutu. Espero que estés disfrutando de sus vacaciones. Ahorita yo sé que todo el mundo está de vacaciones. Está disfrutando. Yo también estoy de vacaciones. Todo el mundo está de vacaciones. Y pues nada. Yo aquí estoy disfrutando. Aquí en mi casa. Ahorita es temprano por la mañana. Tenía cosas que hacer. En la mañana. Pero. Dije. Vamos a grabar un ratito. Vamos a grabar un ratito. Y ya. Y ya me pongo a hacer cosas. Ahorita estoy ocupado. Soy un hombre ocupado. Que tiene que hacer muchas cosas. Nada. No es cierto. No es cierto. Solo tengo que hacer unas cuantas cosillas ahí. Unas cuantas cosillas. Unas cuantas cosillas. Tutututu. Tutututu. No se. Vamos a ver. Vamos por esa hada que está ahí. Que me da cosilla. Me da cosilla dejarla ahí flotando. Tututututu. Encontras una de 4 ok a donde tengo que ir a ver vencemos el fuego subimos vamos a meter vamos a meter el boton porque pescan escaleras antes de que entran a la puerta donde esta el boton ok ya 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 supe que tenemos que hacer porque aquí dice que antes de entrar a la puerta donde esta el boton yo anote eso ahi antes de entrar a la puerta del boton tenemos que hacer otra cosa bueno eso dicen mis notas otra cosa es que cierto sea otra cosa es que cierto sea de acuerdo por aqui por aqui entre si por aqui entre a ver a ver vamos a entrar vamos a entrar ahi dice mis notas voy a no les voy a hacer caso a mis notas no les voy a hacer caso a mis notas a menos que haya una puerta por ahi por ahi entre por ahi entre por ahi baje por ahi sali le vamos a saltar esto mmm 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 por aqui tiene que ser por aqui porque por alla necesito el arco me tienen que darle el arco me lo tienen que dar ya si o si ahh doble rival para mi pero yo tengo una cepa de mierda y tu tienes una navaja de ocho mil ocho mil kilos toma 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 ah maldito eso mmm dos espadas no aguanta nada no aguanta nada compadre no aguanta nada no seria rival contra mi mi espada vigora pero en este juego no existe la espada vigora no existe según según eh porque yo no lo he jugado existen dos espadas obtienes el arco del héroe me gusta mas este arco que el arco de ocarina of time pero la mayoria de las cosas de aqui no me gustan el diseño hablando de diseño porque pues es lo mismo es un arco de mierda realmente no hay nada espectacular en ello eh vamos a equiparnos vamos a equiparnos equiparnos y ahora viene lo mas dificil de todo este juego usar bien el emulador claro que si tu 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 ay soy un pendejo no tome tiempo no tengo medido el tiempo de cuanto cuanto llevo grabando que bien ya no importa vamos a vencer esta coxa que esta ahi coxia 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 vamos a entrar a esta puerta vemos que hay adentro eh se hay un jefe no no creo que hay un jefe oh se hay un jefe mierda 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 quitate de aqui quitate de aqui quitate de aqui wow ta ta noo maldito noo maldito 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 hop toma 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 vamos a quitarnos la mezquera apuntamos donde estas donde estas donde estas aqui estas hop toma y ahora ahora si que 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 no es el rival para mi verdad oh metete 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 vamos 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 que dijiste que dijiste eh que dijiste voy a engañar a axel no no ya se donde estas te vas del lado contrario no 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 jodete este bien es muy poderoso este bien es demasiado poderoso para mi toma ahora rapido rapido rápido quítatela 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 hop hop listo ahora vuélvetela a poner vuélvete a poner la mascara vuélvete a poner la mascara que la necesitamos la tortuguilla la la tortuga no es mala solo la controla un mal una malvada una malvada hop listo no no creo que ya lo vamos a obtener ay ay espera mis audífonos se caen wow que rápido obtuvimos la llave del jefe obtuvimos de una manera impresionantemente y rapido la llave del jefe Y ahora podemos ir contra el jefe Tienes una llave La gran llave O la llave del jefe Yo le digo la llave del jefe La llave del jefe Nos vamos a aventar este templo muy rápido Muy muy rápido Realmente este juego Por lo que he visto No es muy No es bueno por los templos Sino por Por las historias O las misiones que puedes hacer Está muy bien escrito la verdad A mi me gusta Este juego me está gustando Y creo que dejaremos el video hasta aquí Próximamente más De Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask Bye